Estaría invitado por el programa de conservación marino de la WWF, don Mauricio Galvez Larache. Gracias señor presidente por la invitación. Mi nombre es Mauricio Galvez, soy coordinador del programa regional de pesquería del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza o WWF. Esta no es nuestra primera participación en este proceso legislativo. Digo esto porque fundamentalmente la presentación que me interesa mostrarle es bastante específica respecto del articulado que actualmente ya se está discutiendo y tenemos un documento de principios generales rectores que debiesen guiar esta propuesta de ley ya desde octubre del año pasado o antepasado. De tal manera que va a haber quizá un pequeño punto de inflexión en relación a quienes me precedieron para poder comentar específicamente algunos puntos de este articulado. Respecto del principio precautorio y el enfoque ecosistémico, como se mencionó nosotros aplaudimos la idea de que se haya incorporado en la presente propuesta del gobierno. Nos parece que es uno de los aspectos sustantivos de la propuesta. Sin embargo, creemos que este debe hacerse carne en forma más visible. Particularmente el artículo 1b, literal b, estamos proponiendo que el peso de la prueba recaiga sobre quienes pidan o soliciten algún tipo de modificación o autorización de tal manera que sean ellos quienes demuestren que no están provocando un daño al medio ambiente. Esto es realmente materializar el principio precautorio y nos parece que un párrafo en este literal podría ser incluido. Como también comentaron algunos colegas, si bien se enuncia el enfoque ecosistémico, al centrarse la administración particularmente por las cuotas en el rendimiento máximo sostenido, este se calcula en forma monoespecífica, no considera todo el ecosistema, se calcula sobre un stock en particular, desconociendo qué efecto puede tener sobre las especies asociadas. De tal manera que para materializarlo, nosotros estamos proponiendo que en la fijación de las cuotas que va a hacer este ente técnico, se tenga en especial consideración el efecto de la captura a lograr sobre las otras especies y particularmente el medio ambiente, no sólo sobre la especie objetivo. La siguiente, por favor. Las definiciones. Esto podría parecer menor, pero queremos proponer un cambio en el artículo segundo, número 59, respecto de las definiciones. Creemos que lo que se está definiendo acá es el estado de situación del recurso pesquero, no de la pesquería, entendiendo que la pesquería se compone por el recurso, el arte y la zona de pesca. Esto no es menor porque vamos a hacer una propuesta, más adelante la voy a consignar, que se descansa en esta nueva definición que estamos proponiendo, se incorpore. De tal manera que simplemente esto es el estado de situación del recurso pesquero, no de la pesquería, que además compone otros elementos de carácter social y económico también. En el artículo segundo, en numeral 61, proponemos eliminar la palabra crecimiento respecto de las oportunidades de las generaciones futuras. Nosotros pensamos particularmente que en el ambiente marino es hora de fijar límites y no se puede seguir creciendo. La verdad es que el desarrollo sustentable no implica un crecimiento continuo. Un crecimiento continuo no es algo sustentable. Aplíquele usted nada más una tasa de interés estable, pero continua en el tiempo y realmente va a tener una exponencial. Y eso para el medio natural, aprovechar los recursos o utilizar los recursos de esa forma no es sustentable. De tal manera que ahí hay una contradicción en ese sentido. La siguiente. En el artículo tercero, literal C, párrafo quinto, respecto de las facultades para la administración de las pesquerías, nosotros estamos proponiendo que la determinación de la cuota global de captura, además de mantener eventualmente con todos los reparos que pueda tener de llevar la pesquería al rendimiento máximo sostenido, pero que también en este ejercicio se consideren los potenciales efectos de la cuota a capturar sobre las especies asociadas o dependientes. Esto no es simplemente fijar porcentajes de captura de fauna acompañante que ha sido la norma en la administración pesquera, sino que al momento de calcular una determinada nivel de extracción que se le saca a un recurso, se analice qué efectos tiene eso sobre los otros recursos y particularmente sobre aquellos de interés económico. Tenemos que pensar que esto está todo de alguna cierta forma encadenado y de tal manera que hay efectos que no se están visualizando. La siguiente. Esto es menor realmente y tiene que ver con la definición anterior. Hay que hacer referencia a los recursos pesqueros más bien para informar el estado de situación y eventualmente podría también informarse sobre el estado de las pesquerías, que ya incorpora la componente o la dimensión social y la dimensión económica. La siguiente, por favor. Respecto de los planes de manejo de las pesquerías, esto corresponde al artículo 8. Actualmente el texto reza en relación a los objetivos meta y plazo para mantener o llevar a la pesquería el rendimiento máximo sostenible de los recursos involucrados. A nosotros no nos parece que los planes de manejo están bien planteados, debiesen ser obligatorios. Es una gran deuda que han tenido las administraciones pesqueras. Pero al mismo tiempo debiese contemplar otros objetivos, como favorecer la conservación de los ecosistemas marinos, sobre las cuales depende el recurso pesquero en particular. Y un objetivo de gobernanza, de favorecer la gobernanza y el desempeño económico y social de la pesquería. El concepto de sustentabilidad se basa en tres pilares, que es el ambiental, el social y el económico. De tal manera que los planes de manejo son una gran oportunidad para que los propios actores propongan objetivos en estos sentidos. Finalmente, dentro del mismo artículo 8 y relacionado con el literal anterior, proponemos que dentro de las estrategias para alcanzar los objetivos y metas planteados, podrían estas acciones contener aquellas que favorezcan el desempeño económico y social de la pesquería. Fundamentalmente, lo que estamos proponiendo es abrir este espacio no solo a las restricciones que podrían autoimponerse quienes desarrollen participativamente los planes de manejo, sino que también el gobierno esté abierto y la administración en general esté abierto a recibir oportunidades, que sean los propios actores, reconociendo dónde están las oportunidades pesqueras para la conservación, que éstas sean propuestas en los planes de manejo y, por supuesto, incorporadas dentro de la administración en la medida de lo posible. Los planes de manejo actualmente, como están formulados en la propuesta del proyecto de ley, no se indica que tengan algún financiamiento asegurado para su ejecución, de tal manera que creemos que este es un capítulo que debe ser explícitamente abordado y se deben proveer los requerimientos financieros, humanos y materiales para el diseño, ejecución e implementación o evaluación de los planes de manejo, así como las instituciones u organizaciones que van a asumir dichos compromisos. Si no, la verdad es que queda en un simple ejercicio que lo único que podría hacer es frustrar a quienes participen de los planes de manejo. Respecto del funcionamiento del comité de manejo, que se supone que es quien elaboraría estos planes, nosotros estamos proponiendo que la composición de los integrantes del comité de manejo deban considerar representantes de las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental y eventualmente otras organizaciones o todos aquellos quienes manifiesten un interés legítimo en la pesquería y particularmente en la conservación de los ecosistemas marinos. Proponemos también que el comité, para nosotros los planes de manejo es una de las medidas más sustantivas, porque no solo es una oportunidad para abordar la sustentabilidad de las pesquerías, sino que también para ofrecer oportunidades de desarrollo a los actores. Y fundamentalmente el ejercicio que viene desde las bases y que informa a la administración. De tal manera que proponemos que estos sean más activos y por lo tanto que se revisen al menos cada dos años y no cada cinco como está actualmente propuesto. Hay pesquerías que tienen una dinámica incluso anual, como los pequeños pelágicos, de tal manera que los cambios pueden ser bastante sustantivos año tras año y requieren una revisión más acotada de los planes de manejo. Y como decía, la subsecretaría o el gobierno debiera asegurar y proveer las facilidades financieras y logísticas para desarrollar estos planes de manejo. La siguiente, por favor. Esta propuesta que les voy a comentar actualmente, para ser bastante franco, es más bien una… es de carácter, digamos, simbólico o político, si se quiere. Proponemos que aquellas pesquerías que han sido sobreexplotadas, sobre las cuales se ha efectuado, desarrollado un plan de manejo y al cabo de cierto tiempo no ha sido fructífero dicho plan de manejo, básicamente no se ha sacado de su estado de sobreexplotación a la pesquería, estas sean clasificadas como la especie que es sujeto de pesquería como especie vulnerable, bajo el reglamento para la calificación de especies, que alude al artículo 37 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. ¿Qué queremos decir con esto? Si me permiten, en buen chileno, si la administración pesquera no se la ha podido con recuperar las pesquerías, que sea la administración del medioambiental la que se haga cargo de esta situación. Ha habido todos los esfuerzos para recuperar dichas pesquerías. Finalmente, respecto del programa de investigación, artículo 91, proponemos que se amplíe el espectro del área a investigar, no solo sobre temas específicos pesqueros, sino que también respecto de la conservación de los ecosistemas marinos que sustentan estas actividades. Es como poner los bueyes delante de la carreta, efectivamente. Primero saber qué está pasando en el ambiente y después, en particular, en una actividad del medioambiente marino que son las pesquerías. Proponemos que el director ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquera sea elegido por el subsecretario de Pesca a través del sistema de alta dirección pública. Es un cargo que nos parece clave, es quien va a liderar, en cierta forma, la agenda de investigación pesquera nacional y, por lo tanto, requiere de un elemento de probidad y de excelencia. Respecto de los comités científicos y en aras de la transparencia, perdón, respecto de los comités científicos, proponemos que dentro de las materias que estos comités aborden es el estado de las pesquerías, sin duda, la determinación de la situación. Pero el tercer elemento, o literal C, dentro del artículo 153, indica que los comités científicos deberán determinar el rango dentro del cual se puede fijar la cuota global de captura. Y este rango actualmente se indica con una diferencia de un 20%. Pues bien, lo que se hace en ciencia, básicamente, es que los científicos entregan un nivel de cuota y les dicen a los tomadores de decisiones, esta cuota puede cumplir el objetivo de la administración con cierto porcentaje de riesgo. Y ellos pueden evaluarlo y pueden decirle, una cuota de 10 tiene un riesgo de 0% de no cumplir el objetivo, o sea, una cuota segura. Con esta cuota usted cumple el objetivo. Pero si incremento la cuota y el objetivo es la sustentabilidad, el riesgo de no cumplir ese objetivo se incrementa y eso los científicos lo pueden evaluar. En pesquerías, por ser una actividad bastante cambiante, es usual que los niveles de riesgo sean del 10% y no más. De tal manera que nosotros estamos proponiendo este nivel de riesgo máximo y esto, quienes han trabajado en empresas probablemente lo pueden entender mucho mejor. Hay ciertos negocios que tienen más riesgos que otros. El negocio pesquero tiene un riesgo tal que en general se propicia que no exceda el 10%. En consecuencia, nosotros estamos proponiendo que los límites que fije el comité científico sean en relación al riesgo que es posible asumir y que este no exceda del 10%, partiendo de un riesgo de un 0%. Del funcionamiento de los comités científicos y en función a darle mayor transparencia a este funcionamiento, proponemos que se puedan aceptar la asistencia de observadores bajo un reglamento o un protocolo establecido por el presidente del comité científico. Esto también es un estándar en reuniones internacionales y en otros países, en otras administraciones fresqueras. Y como última propuesta, creemos que es necesario la creación de una institución financiera. En general, las medidas para lograr la sustentabilidad son restrictivas. Al fin del día afectan el bolsillo de quienes ejercen la actividad. Si le van a poner un posicionador satelital, alguien lo tiene que pagar. Y eso es lo que a nuestro juicio ha creado este ambiente de ingobernabilidad. Si el gobierno, si la sociedad chilena realmente cree en la sustentabilidad, apuesta por la sustentabilidad, pues bien debiera financiarla. Debiera crear una institución financiera que permita entregar dinero fresco, que haga la transición para que no, entre comillas, no duela el bolsillo a quienes realmente están sufriendo el costo de la implementación de medidas que apuntan a la sustentabilidad. El llamado es fundamentalmente a si creemos que la sustentabilidad realmente existe y es posible, pues bien financiémosla.